JORJITO CARBAJAL Hola que tal amigos mi nombre es Jorge Carbajal Bienvenidos sean a Jorjito Carbajal Este canal de Youtube que esta funcionando muy bien Y al parecer si les esta gustando Porque cada dia estamos aumentando mas los Suscriptores, los comentarios, los likes Muchisimas gracias, gracias a todos los que Se estan uniendo a este canal Y obviamente al de productora 69 Que no, que esta dando mucho Tambien de que hablar, gracias a ustedes Muchisimas gracias, bueno Pues el dia de hoy les tengo un chismazo Fianse nada mas Resulta que el dia de ayer Me fui a desayunar Entonces andaba por la calle Y de repente bueno de eso que dice uno Pues donde desayunare Tengo ganas de un cafecito, de un pan Y algo rico Entonces pasé por uno de estos Restaurantes que no le voy a hacer publicidad De estos restaurantes que tienen las letras Naranjas, que tienen cuatro letras Y no es hotel Y este, y ademas Pues que son como Como muy del cafecito Para juntas, citas y demás Ya saben cual es el restaurante Entonces llegue Este Con otra persona Que me iba acompañando Nos sentamos Estaban muy a gusto Tomando el cafecito Empezando el desayuno Me trajeron un croissant Muy rico Muy Muy así suavecito Esponjocito Bien rico Cuando de repente empiezo a oir Una voz que yo conocía Una voz que se me hizo conocida Entonces volteo Y empiezo a buscar Porque dije Si era un amigo Una amiga Quien sera Porque no le oia voz Si era hombre o mujer Jota No sabia que era Pero bueno Resulta que era Carmen Campuzano No Entonces que la oia Como muy alteradita Dije Ay Carmen Campuzano Aquí con quien estará Y empiezo a ver Y echo ojo Y resulta que estaba Con una mujer Que tenia hasta papeles Ahí en la mesa Ni estaban desayunando Ni nada Dejaron todo de lado Y estaban con los papeles Ahí Revisa y revisa Ah pues ya me conocen Que empiezo a parar oreja Y resulta que la persona Que estaba con ella Es una abogada Que estaba haciendo La abogada con ella Ah bueno Pues ahi les va Ustedes recordaran Que hace muchos años Muchos eh Cuando Cuando Carmen Campuzano Andaba con Andres García Que empezó a caer En el rollo De las adicciones Demas Este Que de hecho Le tuvieron que operar Varias veces la nariz Porque ella la tenia deshecha Y que fue a dar Al hospital muchas veces Que Que sobredosis Que no se que tanto Allá en la colonia Buenavista Y que La cuñada Y el hermano Salían corriendo siempre Porque los espantaba Cada rato Bueno Todas esas historias Todos las conocemos Y en muchas ocasiones Fue a dar al hospital Ángeles del Pedregal Ella muy nice eh O sea Ni crean que a cualquier hospital Al Ángeles Que es de los más caros Para quienes no sepan Es de los más caros hospitales De la ciudad de México Entonces bueno Pues a ella la atendieron Ahí muchas ocasiones La operaron ahí Le hicieron un implante En la nariz Por eso este Le dio como más formita La verdad es que Le quedó bastante bien Y muy funcional Pero obviamente Eso cuesta dinero Yo recuerdo Que en aquel tiempo La operación Salió en alrededor De un millón De pesos Los mexicanos Que pasan a ser En este Bueno ahorita En este momento Pasan a ser como 50 mil dólares ¿No? Pero bueno Pues es muchísimo dinero El caso es de que Esta Carmen Camposano Desde aquellos años Que estamos hablando Yo creo como 15 años Bueno pues Dijo que tenía Un departamento En una de las Colonias céntricas De la ciudad de México Y que lo iba a vender Y que con eso Le pagaba al hospital Y les firmó un papel Entonces el hospital Dijo bueno Ok está Está bien Se esperaron No Bueno Pues pasó el tiempo Oye Carmen ¿Y qué pasó Con lo del departamento? Ya lo vendiste No que no se vende No que no se vende No que no hay comprador No que me lo quieren Pagar bien barato No que está en trámite Ya se lo dio En una inmobiliaria Bueno Puro chismarajo Y ella seguía Metiéndose droga Bueno El caso es De que al final Lo vendió Creo que como en 800 mil pesos Y ese dinero ¿Qué creen? Pues se lo volvió Ahora sí que se lo volvió A fumar ¿No? Ahora todo para adentro 800 mil pesitos Se gastó la Camposano Nada más en puras drogas Bueno Total que nunca le pagó Al hospital Pues el día de ayer Que estaba yo desayunando Y que estaba Carmen Con la abogada Pues me entero De que le estaban Todavía cobrando Eso de ese dinerito Y le estaban enseñando Los papeles De que De cuándo fue Cuánto tiempo ha pasado Que lo que ya no cumplió El abonito único que dio Bueno ya saben Que le hacen a uno Todo su recordatorio Y entonces uno dice Ay pero ¿A poco sí? Ay no pero yo me acuerdo Que era más Lo que yo había dado Ay no pero yo me acuerdo Que era menos Lo que me habían cobrado Ya saben pues todos Le hacemos lo mismo ¿No? Pero el caso es De que ya le pusieron Un ultimátum Y ahora sí Tiene que pagar Aunque sean pocas En cómodas mensualidades O como dirían por ahí Al chachas Este con abonos chiquitos Pero ya tiene que pagar Carmen Campuzano El caso es de que La plática se extendió mucho Yo la verdad es que ya Ya el café ya me hacía De las mías Para ir al baño Entonces ya me tuve que parar Y cuando regreso Ya no encuentro Ahí a Carmen Dije ya se les peló ¿No? No pues no Resulta que no No es que se les haya pelado Ah se paró O porque a ella le gusta Este Según despedirse De la gente De este restaurante Entrar hasta la cocina Despedirse hasta del chef Para agradecerle Que guisa bien rico ¿No? A mí se me hace que más bien Porque entra a pedir descuento O de estas tarjetitas Que dan Que son descuentitos Que yo las uso mucho Por cierto Entonces este Bueno pues entró Se despidió De todas las meseras Hagan de cuenta Que la gente le pidió El saludo O la despedida O el adiós Nadie se lo pidió Ella solita fue y se paró Y la pobre abogada Pues agarró sus papelitos Y se fue así como diciendo Pues creo que no arreglamos nada Pero ya vine a desayunar Entonces bueno Eso fue lo que pasó Les voy a dejar con unas imágenes De esto que les estoy contando Para que ustedes vean Como estaba la situación tensa Entre ellas Y este Hicimos este pequeño paparazzi Mientras desayunábamos Muy a gusto Y bueno Nos enteramos de este chisme Y ahora si La Carmen Campuzano Pues no se donde va a pagar Porque ahorita ya creo Que la cuenta va para 3 millones de pesos Imagínense nada más Pero bueno Mi nombre es Jorge Carvajal Ya los dejo Este Por favor Síganme en mis redes sociales Y les presento aquí Bueno A Carmen Campuzano Con la abogada Haciéndole el cobro De todas las cirugías Que se hizo en esa carita No las de las estiradas Las de la nariz Que le arreglan ¿Sale? Disfrútenlo Y los espero el próximo lunes Pasan bonito fin de semana ¿Sale? Bye No las de las estiradas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.